A los 12 años yo empecé a consumir cocaína de complejidad con mi mamá. A las 12 yo estaba consumiendo drogas. ¿Cómo están? Muy buenos días, mexicanos. Gracias por iniciar la mañana con nosotros. Ya es martes 17 de septiembre del 2024 y esto es al amanecer. Los saluda Enrique Ymeña Nueva y vámonos con la información. Mire, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el último desfile militar de su exenio para celebrar los 214 años de la independencia de México. Cerca de 120 mil personas se dieron cita en el Zócalo Capitalino para ver desfilar a los 15 mil 688 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, así como 32 banderas de guerra, seis asesores extranjeros, 143 soldados honorarios, 753 vehículos terrestres, 92 aeronaves, 21 embarcaciones, 449 caballos y 111 canes, así como 20 aves. Entre los asistentes había muchos que se encontraban con el objetivo de mostrarle su respaldo al presidente y a su cuarta transformación. Durante este acto, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, expresó su gratitud al mandatario y resaltó los proyectos más destacados de los elementos del Ejército. Mire, esto fue lo que dijo. Le agradezco la oportunidad que me otorgó para dirigir a las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire y para colaborar en el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar. No me queda más que decirle, se cumplieron sus instrucciones, señor presidente. En otras noticias le cuento que hoy se va a llevar a cabo la presentación de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia de las instalaciones del INAI en punto de las 11 de la mañana. Esta renovación promete ofrecer mejoras de diseño y hará más fácil encontrar y visualizar información pública, así como ingresar solicitudes de acceso y protección de datos personales de más de 7 mil instituciones gubernamentales. A ver qué tal les va. En temas de seguridad, Denise Ahumada Martínez, exregidora panista de Reynosa, Tamaulipas, fue sentenciada a tres años de prisión en Estados Unidos por posesión de droga. Fue en junio del año pasado, se acuerda, cuando Denise condujo un vehículo desde Reynosa hacia Estados Unidos con dirección a San Antonio, Texas. Ahí, policías de la frontera realizaron una inspección en su vehículo y le encontraron alrededor de 41 kilogramos de cocaína, lo que estimaba un valor de casi un millón de dólares. En ese entonces, la exregidora declaró que había sido amenazada con hacerle daño a ella y a su familia si no transportaba la droga. Y por ello, ahora va a enfrentar tres años de prisión. Una fiesta mexicana en una vivienda en Monterrey, Nuevo León, terminó en tragedia. ¿Sabe por qué? Porque un grupo de hombres armados dispararon en contra de los asistentes. El ataque dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete lesionados, entre ellos dos menores de edad, uno de seis años y otro de 15. Se sabe que los agresores llegaron a bordo de una camioneta, bajaron y abrieron fuego sin motivo aparente. Los heridos fueron trasladados a un hospital para la atención médica, mientras que policías municipales ya iniciaron una movilización para dar con estos agresores. En temas de la Ciudad de México, ayer por la tarde, un policía fue agredido durante una riña en Tlalpan, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad atendían el reporte de una pelea entre vecinos allá en San Miguel, Xicael Coyotl. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una persona sin signos vitales durante la intervención para detener a los presuntos responsables que cree el jefe de sector de Topilejo recibió un disparo de escopeta, por lo que fue trasladado al Deportivo de La Joya, donde lo esperaba un helicóptero para llevarlo a un hospital en estado grave. Finalmente, tres personas fueron detenidas y trasladadas a la Fiscalía Especializada para determinar su situación jurídica. Oiga, también le platico que 165 automovilistas fueron remitidos al Torito por superar los límites permitidos de alcohol en la sangre. Esto fue el resultado del operativo Conduce sin Alcohol, Fiestas Patrias. Además, 162 vehículos fueron enviados a un depósito vehicular. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos conductores fueron detectados en los alcoholímetros instalados aleatoriamente en la capital desde el 11 hasta el 16 de septiembre. Qué cosa que aquí le estuvimos diciendo que tuviera cuidado, así es que, pues ni modo. Ahora nos vamos a la Alcaldía Coyoacán. Un hombre amenazó a su pareja sentimental con un rifle durante las Fiestas Patrias. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al domicilio ubicado en la colonia El Rosedal por un reporte de violencia familiar. Al llegar una mujer de 45 años les informó que momentos antes había sido agredida física y verbalmente por su pareja, quien la amenazó con un arma de fuego. Los agentes realizaron una revisión preventiva y encontraron un arma para la cual el agresor no tenía permiso de posesión. Por este motivo, el hombre de 40 años fue detenido y junto con el rifle puesto a disposición del Ministerio Público, donde se va a definir su situación jurídica. Pero bueno, ¿qué está pasando en la República? Ayer por la mañana en Chihuahua se registró un enfrentamiento armado entre facciones del cártel de Sinaloa y Juárez sobre la carretera del Parral allá en Ciudad Jiménez. El ataque dejó a seis presuntos sicarios muertos cuyos cuerpos quedaron tendidos junto a vehículos en llamas. Un camión de pasajeros quedó atrapado en la zona del conflicto y una mujer resultó lesionada por herida de bala aunque se encuentra fuera de peligro. El fiscal general del estado César Jauregui Moreno confirmó los hechos de violencia en las regiones del Valle de Allende y Coronado los cuales se siguen dando por el territorio de Villa Coronado. Además aseguró que este evento no está relacionado con lo ocurrido en Sinaloa. También le cuento que en Matamoros Tamaulipas un desfile cívico-militar que formaba parte de los festejos conmemorativos de la independencia de México tuvo que ser cancelado. La Secretaría de Educación y Cultura informó que esto se debió a que cerca de 100 colonias presentan problemas de inundación debido a las fuertes lluvias que han dejado inaccesibles amplias zonas. Previo a este anuncio algunos planteles educativos ya habían informado que no van a asistir al evento para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente. Muchachos ¿a quién les gusta la birria? ¿A todos? Ah, pues ¿qué creen? Del 13 al 16 de septiembre se celebró el Festival de la Birria en el municipio de Rincón de Romos en Aguascalientes. Los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de presentaciones del estado de Oaxaca de Hidalgo de Jalisco Zacatecas y Guanajuato. Vean nada más los platillos además hubo degustación de mezcal y bebidas preparadas pues para bajarse la birria entre las actividades que más destacaron fue el torneo de squash charreadas rodadas y la venta de artesanías así que ya saben que podemos comer este fin semana o si no para el otro año darse una vuelta por Aguascalientes durante las fiestas patrias. Nosotros hacemos lo que es la barbacoa estilo Hidalgo nosotros la servimos con salsa verde y la salsa roja o la famosa salsa borracha no es como salsa de birria como tal a eso lo que nos diferencia es que en vez del machito nosotros hacemos el famoso montalayo de estilo Hidalgo ¿Algunos de ustedes han venido a trabajar enfermo? Yo creo que sí ¿no? Pues ¿qué creen? Este es un síndrome malísimo de venir a trabajar se llama presentismo si quieres saber los detalles métase a la sección de trending aquí en el portal de excelsior.com ahí es donde dice lo bueno y lo malo de venir a trabajar enfermo ya no digamos borrachos aparte abusados pero bueno ¿qué está pasando en la versión impresa? ahora nos vamos con excelsior así viene nuestra portada el día de hoy mire nada más es obviamente trae todos los detalles del desfile este inicio del desfile con los fuegos artificiales y con el humo que estuvo espectacular Senado a lista banderazo para elegir a juzgadores y bueno también la lamentable muerte de André Marín ahora ¿qué está pasando con Milenio? tenemos a Milenio aquí el día de hoy a ver eso es lo que trae Milenio el día de hoy obviamente la portada del desfile del día de ayer el ejército y la marina prestos a cumplir las órdenes de Claudia Sheinman por lo que le dije que los secretarios habían dado sus honores a la presidenta electa en el caso de la jornada esto es lo que trae la portada de este martes 17 de septiembre el convoy donde viene el presidente y los secretarios de estado durante el desfile y bueno dice que las fuerzas armadas listas para cumplir órdenes de Sheinbaum pero no se vaya Paco le va a tener todos los detalles de los estragos que causó la lluvia en la ciudad de México y en el estado de México donde hubo incluso muertos y heridos le dirá que va a la situación de los mexicanos accidentados mientras viajaban hacia Machu Picchu allá en Perú y le explicará qué hacer en caso de un sismo que tenga un excelente martes nosotros lo vemos mañana aquí al amanecer en punto de las 5.45 que pase un excelente día cuídese por favor de las lluvias nos vemos mañana bye